¿Cómo están amigos de YouTube? Señores, bienvenidos a otro episodio de La Maquinaria de GEMES y después de dos partidos malísimos, pues ahora sí nos toca recuperarnos y modifiqué la formación para ver cómo funciona tras la lesión de aquí de mi compañero Martín Cauterucho que se encuentra tres meses fuera. Vamos a probar qué tal nos va con esta nueva formación. Benedetti que se ha quedado a deber un poquito, Baca y Baeza entran en el mediocampo, Osorio y Rocco, vamos a poner así. Y al dedos López no sé qué hacerle, me gusta en esa posición. Y pues bueno, vamos a ver, o vamos a hacer esto, vamos a intentar esto señores, vamos a intentar esto, vamos a poner a Baeza tantito de defensa central y ya después hacer un cambiecito. Bueno, señores, nos toca el Veracruz, todavía no carga esto, se tarda en cargar un poquito más. Nos toca en contra de Veracruz, vamos al Estadio Azul para enfrentarnos a Veracruz, señores. Señores, estamos en el Estadio Clásico, Estadio Azul, Estadio donde tenemos que ganarle a los tiburones rojos del Veracruz. Está complicado, señores, hay comentarios, yo no quiero saber nada de los comentarios, vamos a darle a Pedro Gallese ahí en pantalla. O Pablo, no sé si es Pedro o Pablo, pero bueno, da igual, es Gallese en pantalla, un portero bastante completo, un portero que nos puede dificultar mucho las acciones. Ahí, ojo, cuidado, cuidado, que se me está cayendo el cable, no importa, no importa. Ahí tenemos a varios jugadores, Villalba ahí, chiquitito, que sonaba para Cruz Azul, pero que al final ni siquiera se me ocurrió, ni siquiera se me ocurrió traer a Villalba. El, este, el chuletita Orozco, Paco Jeves ahí en pantalla, quiero ver qué tal, qué tal viene el equipo de, de, del equipo de Veracruz. Este, quiero ver, a ver si pasan sus, no, 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 nos van a pasar sus alineaciones. Les voy a poner, a ver, vamos a poner aquí, vamos a ver de qué está hecho. Orozco, Alvin, Villalba, Areva, Los Ríos, Sid, Iniestrosa, Paganoni, Álvarez, Cajáis y Rodríguez. Más o menos la, la formación que nosotros tenemos, pero ellos más hacia atrás. Porque vean, nosotros estamos mucho más adelante, Peñalba y Vaca en el medio campo, Baeza y Rocco en la parte de atrás, señores. Nada que hacer todavía, esperemos y podamos llevarnos un, un marcador favorable en el Estadio Azul y que empiece el partido, señores, gira el balón, rueda el balón en el centro y esperemos y que Cruz Azul ahora nos, nos podamos llevar tres puntos después de lo mal que jugamos en contra de Santos y de Chivas. Señores, y ahora sí, estupiñan. ¿Quién es este defensor? Que, que me está haciendo una marca muy buena. A ver, vamos a movernos por aquí, vamos a ver. Creo que por aquí, estupiña puede intentar el tiro, se va por el lado derecho sin hacer daño. Estupiñana, primer tiro a gol que ha habido en el partido, señores. Primer tirito y que no fue de ningún peligro. Señores, pues muy atorado, nada, nada que hacer en el primer tiempo, señores. Completamente cerrado en los espacios. Este defensor, como nos la ha traído mal, Cajas, me parece que se llama con H o Cajas. No sé cómo, cómo se pronuncie. Pero vaya, señor, amigos, qué defensor es ese de Veracruz. O sea, de la jugada que tuvimos con estupiñan que nos está marcando. Pero vean, van a ver, vamos a poner rápido los datos del partido. Un tiro a puerta de Orozco al 45, que no les puse porque la verdad ni siquiera fue a puerta. Y el mío de estupiñan, que ni siquiera fue tampoco a puerta, pero nada más. O sea, dos tiros en todo el juego. Eso es lo que demuestra el partido. Algo aburridón, que esperemos ahorita podamos hacer algo importante aquí en el Estadio Azul. Pasaron hace rato uno, una de estas que pasan, que dice, el Cruz Azul es el peor equipo jugando en casa, señores. Un punto de dos juegos. Entonces, pues bueno, esperemos. Y aquí nos podemos llevar, aunque sea tres puntitos más. O sea, redondearlo en cuatro de tres juegos no estaría más. Señores, y ahora sí entraba el área. Metí al centro. Solo estupiñan. Gol, gol de Cruz Azul. Lo grité, señores. Este sí lo grité. Estupiñan se pone en la casaca de goleador. Primer gol. Ahí Martín Rodríguez es el mejor desborde. Y ahí se le gana la espalda a los defensores. Estupiñan, el killer máximo. Debuta, segundo gol después del penal. Ahora sí, debuta como goleador con este, con este, con esta jugadita. No había metido un gol de jugada, solo de penal. Entonces, señores, empiezan a rendir frutos los refuerzos. Estupiñan le toca ahí a Benedetti. Le puede poner el balón. Vaquita, vaquita dentro del área. Al final va a ser un tiro de esquina. A ver, vamos a aventar un tirín ahí. Interesante. Vamos a ver quién cabecea. Queda el balón para Benedetti. Voy a intentar el tiro. Tirititito, señores. Como diría el perro Bermúdez. Nada para Cruz Azul todavía. Uno por cero en casa está ganando con gol de Estupiñan. Señores, y ahí ojo con el, ojo y corona al final. El defensor este que está también hasta en la, en el área. Chicas, señores. Cajas casi nos empalma el primer gol. El Veracruz está todos para arriba, señores. Esto se puede poner muy intenso en los últimos minutos. Raúl, el dedos López, señores. Entra al área. Entra al área. Le va a poner a Estupiñan. Gol. Segundo. El dedos. Ah, qué golazo. Gol de Estupiñan. Doblete, 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 doblete. Para Cruz Azul. Señores, me estoy emocionando. Cada vez que Estupiñan mete gol. Me siento, no sé, me siento bendecido por haber hecho un fichaje, un fichaje bueno. Ahí Estupiñan de primera. Le pone el dedos Raúl López. Un pasecito directamente al área. Ahí Paco G me celebra. Estupendo el equipo de Cruz Azul. Increíble Estupiñan. Tres goles. Doblete hoy. Tres goles de Estupiñan. Se empieza a recobrar. Mi azul, señores. Empezamos a tomar vuelo. Dos por cero en el Estadio Azul. Señores, se acabó el partido. Doblete de Estupiñan. Y nos ponemos adelante, señores. Dos por cero para Cruz Azul. No sé si esté gritando mucho en el micrófono. Si no, le tendré que modular un poco el sonido. Matías Cajáis. Este es el jugador. Señores, vemos que como hubo actividad. Solamente Estupiñan al 40, al 50 y al 85. Hubo oportunidades de gol. Y pues bueno, señores. Vámonos al siguiente partido para ver cómo nos va. Estamos en el único estadio que hay aquí en México, señores. Digo, en el FIFA. Que hay aquí. No en México. Bueno, en México hay varios. Pero el único estadio que está en el FIFA. El Estadio Azteca. Parece que estos partidos fueron de doble jornada. Porque nos lo metieron. De repente jugamos contra Veracruz. Y dos juegos después nos ponen a la América. Otro juego durísimo para Cruz Azul. Que esperemos. Y vaya bien ahí. Hiperalta es el verdugo siempre de Cruz Azul. Silvio Romero también está por ahí. Traen buen equipo. Traen buen equipo. Ahorita vamos a ver cómo están formados. Marchesin, Goltz, Aguilar por ahí. Pablo Aguilar también. Paul Aguilar está en este juego. No está lesionado para que nos emocionen. Y pues bueno, ¿no? Ahí Marchesin, Stupiñán. Ahí lo ponen en pantalla. Que es el que hay que tener cuidadito, señores. Hay que tenerle cuidadito a este goleador. Que ya nos demostró que es capaz en liga. Dos golecitos. Ahí Francisco Gémez. Con la corbata un poco ajustada. Como que ya se quiere morir. Ahí tenemos el once titular del América. Salgar es el único que desconozco. En el medio campo. Güemes Guerrero, Samud y Aguilar Valdés. Paolo Goltz y Paul Aguilar. Línea de cinco. Mientras que nosotros mantenemos la misma alineación. De contra Veracruz. Cuatro, cuatro, cinco, uno. Stupiñán al frente. Benedetti junto a Stupiñán. Para hacer el trabajo como de un cuatro, cuatro, dos. Y pues bueno, señores. Vamos a ver qué nos trae el estadio Azteca. Cómo podemos sacar aquí puntitos. Y que no caigamos en contra del América. Señores, y aquí viene Martín Rodríguez. Se puede meter solito. Se comió a Messi. No, Marchesin. Marchesin atrás. Perfecto. Recuesta para el lado del tiro. Y casi era el gol de Martín Rodríguez. Que está jugando bastante bien. Está jugando. No sé ni en qué momento me lo amonestaron. Pero bueno, aquí viene Aldrete ahora. Y muy bien. En los defensas del América. Nos vamos al medio tiempo, señores. Nos vamos a descansar. Cero por cero. Pocas acciones de provecho. Pocas acciones de las cuales podamos sacar un buen resultado. Cero por cero. Tres tiros a puerta. Ellos cinco tiros. Pero ninguno ha ido a puerta. Así ha estado el juego. Así que, señores. No se preocupen. No se preocupen. Y, pues, esperemos a ver qué pasa. En esta segunda mitad. Ya quiero yo dejar de hablar. Y ni siquiera le he dado a los botoncitos, señores. Que empiece esta segunda mitad. Y esperemos a ver qué puede salir de aquí. Señores, aquí tenemos afuera a Benedetti. Benedetti en el área. A ver, cuatro o cinco jugadores del América. Va a tocar para atrás. Va a mover por aquí. A ver, vamos a ver. Que pase, que pase, que pase. Peñalba no quiere pasar. Peñalba. Voy a tener que tocar aquí con Angelito Mena. Que al final pierde el balón. Pero seguimos con el esférico. Toca con Peñalba otra vez. Toca con Angelito Mena. Combina con Estupiñán. Que al final, ese... ¡Oh! Y muy bien en los defensores del América. Cerrando espacios. Tenemos que intentar los tiros desde fuera del área. Porque va a ser muy difícil que nos entrometamos en su muralla. Muralla azul crema, lo podría decir. Señores, al final el cansancio está entre todos aquí. Vean. Vamos a meter a Silva. Y vamos a meter a Osorio de este lado. Para darnos un poco más de tranquilidad y de relajación. Y vamos a meter a Zúñiga del lado izquierdo. Para tener un poco más de velocidad. Todos los jugadores están súper cansados después del juego en contra de Veracruz. Señores, y ojo. Que también el Cruz Azul tiene la posibilidad. ¡Ay! ¡Tira al día! ¡Ay! Estupiñán a las manos de Marchesin. Sin problema. Se acabó el partido. Cero por cero. Cruz Azul en contra del América. Cero por cero. Señores, nada que hacer. Ninguna jugada muy interesante que yo les pude haber puesto. Cero por cero. Muy cerrado. Más tiros de nosotros que al final es lo que importa. Y señores, vamos a ver cómo cerramos el episodio. Me parece que un entrenamiento por ahí falta. Y pues a esperar al siguiente episodio. Señores, tenemos aquí el entrenamiento que creo que Osorio va a subir. Va a subir en su stat. En sus stats. Para ver cómo sale el equipo. Estuvo bastante bien. Sube en recuperación y barrida. Lo cual se empieza a agarrar ritmo. Y Benedetti un poquito. Todavía no sube mucho. Pero bueno, señores. Aquí le vamos a dejar al episodio. En séptimo lugar. 12 puntos. Pero señores, está muy cerrado. Nosotros ganando el siguiente. Podemos subir al segundo. Así que no hay problema, señores. Tranquilos. Todavía está muy cerrado. Todavía 8 juegos. Bueno, Tigres, Chiapas. 14. Bueno, están bastante bien. Así que bueno, señores. Ya sabes que si te gustó el episodio. Dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Para que más gente se entere de la mejor serie de Cruz Azul. Donde intentamos llevar a Cruz Azul al estrellato. Darle otra estrella a Cruz Azul. Nos vemos, amigos.